Hola Residentes, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la figura de Yamato de la línea Kino Artis de la serie One Piece, así que acompáñenme en el video. Bueno, esta es la caja en la que se encuentra Yamato, denominado Oden. Ella se autodenomina Oden porque obviamente tiene mucho aprecio o lo admira mucho. Obviamente es hijo de Kaido, aunque en la serie lo trata como hija. No sé por qué, será una mala traducción. No sé la verdad, pero es mujer. Digo, lo trata de hijo, perdón. Lo trata de hijo. Haciendo que es mujer, obviamente. Así que no sé si es una mala traducción como dije, pero nada. Vamos a hacer el unboxing. Como sabrán, ella es la hija de Kaido. Ella salió obviamente en la saga de Wano. Muy poderosa, la verdad. Muy poderosa. Ella tiene la habilidad de convertirse como en una loba. Una cosa así. Pero no necesita como transformarse porque es bastante, bastante fuerte la verdad. ¿Y cómo viene Yamato? Bueno, Yamato viene con sus piernas, la mitad del cuerpo, la base como taco y la sutruza. Bueno, ahí está Yamato. Obviamente que después le voy a hacer un zoom, así que no se preocupen. Las piernas. Ojo. La truza. Y esta taco, estos nuevos tacos o minibases. Estas nuevas minibases que están sacando actualmente. Así que nada, voy a empezar a ensamblar. Y aquí está la figura de Yamato. Preciosa, la verdad. Una maravilla de figuras. Como dije, obviamente le faltó el mazo. Le faltó el puro mazo nomás. Pero en líneas generales una preciosidad de figura. Bueno, como dije anteriormente, ella es la hija de Kaido, el antiguo Yonko. Poderosa, la verdad. Y obviamente admira mucho a Ode. Y ella se autodenomina Ode. Así que nada por reciente. Vamos a ver la figura en mayor profundidad. Bueno, reciente, como van a poder apreciar, la figura es preciosa. La verdad que es muy, muy bella. La verdad, el esculpido también es fantástico. Es una figura bastante bonita, la verdad. Esto es lo que siempre ha legado de la Ichiban Kuji. La Ichiban Kuji vs. una King of Artists no tiene nada que envidial de una King of Artists o una Ichiban Kuji, la verdad. Y aparte del precio-calidad, una King of Artists yo pienso que está a la misma altura que una Ichiban Kuji. Siendo más barata, obviamente, la King of Artists. La cara de Yamato está sencillamente genial. Los ojos, las expresiones, los cuernos, el pelo, sobre todo el pelo. El pelo me encantó, la verdad. Una figura bastante simple, pero con un esculpido bárbaro, la verdad. Me encantó. La verdad, está muy, muy bonita. Obviamente que le falta el mazo, le falta su típico mazo con los pinchos. Pero obviamente no lo pusieron, lo hicieron con otra pose. Una pose bastante bonita, la verdad. Una pose bastante elegante, con un esculpido bastante bueno. En línea general es una figura bastante simple, pero con un esculpido increíble, la verdad. El esculpido está sencillamente genial. Y obviamente el pelo, el pelo fue lo que más me gustó de las figuras. El pelo está sencillamente genial. Pero eso por reciente, espero que les haya gustado la figura de Yamato en su versión King of Artists. Y no olviden, recientes, compartir este video para que lleguen a más personas. Suscribirse y darle like, que eso me ayuda bastante, la verdad. Y nos vemos en un próximo video. Adiós, amigos. Adiós. 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 Adiós.